Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedes Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Deja tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Cuando llegue el fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Tú lo conseguirás Luchando lo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Tú lo conseguirás En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo Angie 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 La princesa de Honduras Angie hermosa Te ves hermosísima Con mucho respeto Horacio Villalobos Escuchamos tu crítica Evidentemente Evidentemente estamos en el concierto 12 Estás aquí porque eres una mujer Muy talentosa Que tiene una voz a prueba de balas Pero Me ocurrió que con esta canción Los tonos bajos Algo pasaba con los tonos bajos Del inicio de la canción Igual que con Dalú Estos tonos bajos De estas canciones heráldicas De festival Todavía hay que trabajarlos mucho más Después Ya recompusiste el camino Y terminaste muy bien Pero No la considero la mejor de tus actuaciones Gracias Horacio Alexander por favor tu crítica Gracias Angie una vez más demuestras que Tu edad anímica No No corresponde a tu edad biológica O sea Ni empiecen Les voy a decir Le voy a decir algo bueno O sea La iba a elogiar Es que amigo El público practica De repente Aquí estoy cañón Entonces Me gustó mucho que Verdaderamente Pareciera que tuvieras más edad Eso me gusta mucho Me gusta que tu interpretación Es Es profunda ¿No? Y además de que le metes Todas las ganas Y toda la pasión ¿No? Que yo creo que los artistas Tienen que ser apasionados Porque tienen que estar Los sentimientos a En carne viva Sin embargo Hubo una serie de elementos En todo esto Que hizo que no me encantara Pero siento que no fue culpa tuya La verdad O sea Por ejemplo en los coros Yo casi no escuchaba tu voz La música estaba fuertísimo Los coros O sea los coristas Y la música Entonces no Mi opinión está un poco Mermada por eso No te puedo decir Que tan bien cantaste en los coros Porque no te escuchaba bien Sin embargo En las estrofas A mi si me gustó O sea creo que estuvo bien No es de lo mejor que te he visto Pero creo que la canción no ayudó El arreglo no ayudó Creo que también eso La verdad Siendo sincero Si afecta Si afecta en las interpretaciones O sea si afecta en las presentaciones De cada artista Las canciones Los arreglos Tienen mucho que ver ¿No? Y yo creo que tú Con otra canción Hubieras lucido más Gracias Alexander Continuo contigo Dana Paola La princesa de Honduras Angie Hay algo que te caracteriza Y es tu Tu luz Cada canción que haces Sea una buena o mala interpretación Yo creo que hay algo en ti Que se llama carisma Que brillas independientemente de todo Los elementos que tengas a tu alrededor Los obstáculos Hay manera en la que tú algo haces Que sale Y cumples con lo que tienes que hacer No sé si a mi me encanta verte tan adulta Porque eres muy pequeña Y hay que todavía mantener esa inocencia Y siento que aquí te estamos agrandando demasiado Y de repente el querer madurar tan rápido Puede ser algo contraproducente Pero independientemente de eso Hay que trabajar todavía en los graves Que creo que es algo Es importante Uno no siempre termina Acuérdate que El gran cantante se hace de la experiencia Y se hace de la práctica también Creo que El manejo del pedestal es bien importante Cuando uno tiene un pedestal Y no tiene padrón de moverse Hay momentos oportunos para agarrarlo Para No sé Moverte de un lado a otro Tienes eso que aprender a manejarlo Es parte también como de una coreografía Por así decirlo Pero es que tú te sientas libre También No digo que no fue mi favorito No, pero fue un 50-50 Eres increíble Y brillas Entonces yo soy tu fan Y te quiero mucho Gracias, Ana Paola Cierro contigo Arturo López Gavito Angie Noches como esta Lo que merecen O lo que necesitan Son actuaciones perfectas Porque ya vienen haciendo ustedes Muchas, muchas interpretaciones Algunas buenas Algunas excelentes Algunas malas Y se entiende, ¿no? Hoy lo que necesitamos Lo que el público busca Son actuaciones perfectas Tu actuación no fue perfecta Tu actuación estuvo medianamente bien Nada más Quiero destacar Que el manejo que hiciste en el escenario En el pedestal La energía que transmitiste Lo positivo que hiciste La canción la abrazaste muy bien Y entendiste perfectamente El mensaje de la canción Pero faltó potencia Faltó potencia en tu voz Faltó entender Lo que estás interpretando bien Para la gente Y faltó garra Pero coincido con Dana Tal vez esa garra Se consigue con los años Gracias Arturo López Gavito Más adelante Más adelante Mi querida princesa de Honduras Y el hijo preferido de Guatemala Se van a enfrentar En duelo de gigantes No se lo puede perder Vamos a ver Quién es el favorito De los académicos Para ganar este duelo Solo El pecado De la tierra